No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Eres el balance en este mundo, poco humor Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas, hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré Tú me ves como nadie más, bebé Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues hoy os traigo un vídeo que va a ser seguramente cortito de Procis Con unos recibidos de Procis, un pedido de última hora que ha tenido que hacer estrella Porque eran unas cosas urgentes, necesarias, que me hacían muchísima falta en casa Porque ahora os contaré lo que ha pasado Si queréis pasar un loto entretenido que os enseñe estos productos Y hay alguna cosilla interesante también en plan de snack de comer Aparte de dos aparatos interesantes que os pueden interesar para casa Vamos con el vídeo y dentro vídeo Ya estoy aquí que me he ido a reunir los menesteres de las cosas que venían en la caja Porque la caja estrella la tuvo que abrir anoche urgentemente, me llegó ayer pero lo tuve que abrir anoche urgentemente Porque me hacían falta los aparatos porque ahora os contaré lo que pasa Llevamos unos dos días Que en este piso yo no sé lo que pasa O sea me diréis estrella pon mosquiteras pero las veo incómodas Las tienes que estar limpiando ¿vale? En una pasta también Entonces de momento he optado por esto Roberto es alérgico a los aparatos rollos de estos de líquidos, de pastillas, de todo Le salen como cosas raras en la piel No puede tener un aparato conectado en la habitación Las nenas pues tampoco me fío Y he optado por esto Os cuento Son dos dispositivos anti mosquitos que están bien de precio y son muy efectivos Son aparatos, este se llama, tengo dos modelos He cogido uno para la habitación de las nenas ponerlo bien lejos de ellas La verdad porque esto no es muy bueno que lo tengan las personas cerca Pero si lo ponéis retirado hace su papel Incluso si tenéis una habitación con baño Yo que se lo metéis dentro y dormís fuera No sé cómo usarlo, la verdad que lo he usado solo una noche Pero ya ha ido muy bien, no nos han vuelto a picar Porque si me fijáis, fijaros ahí tengo una picadura En el brazo me picaron un montón el nene Porque no os lo puedo enseñar Lleva uno aquí Llevamos tres días mosquitos a Tutiplen Y he decidido optar por estos aparatos de Procisco Con mosquito trap, la cajita es así Y ahora os enseño el aparato ¿vale? Cállate ya chiquitino que no para de liarla El aparato sería este de aquí Está chulísimo Viene con el cablecito para conectar al cargador tipo móvil Pero el cablecito es que no se lo tendré en la habitación de las nenas Y se empieza a girar y se hace como una luz Que atrae mogollón a los mosquitos Tú le conectas aquí Es que ahora como no está enchufado no lo podéis ver Pero vamos, en algún bloco lo sirve Y luego ahí van cayendo los mosquitos muertos que no son pocos Si es que tenéis mosquitos, vamos a hacer ¿Ya me has tirado el aparato con el pie? Ay, mi hijo Pero es que esta casa todos los veranos Veranos, digo veranos Pero es que aún no estamos ni en verano Y ya estamos con mosquitos en casa Entonces yo quiero dormir tranquila Y sobre todo el zumbidito ese del oído La otra noche que lo tenía ahí en el oído Me volvió loca Bueno, este sería el primero Que este creo que os va a salir el precio por aquí Es un poquito más económico Son súper efectivos para los mosquitos Y no necesitáis aparato ninguno Ni fli, que yo soy anti-fli total Porque ya os digo que les dan alergia A Roberto padre y al nene Y no, y no En fin, el siguiente sería este de aquí Que os voy a enseñar primero la caja Que este es más grande Pero este me gusta un poquito más Debe ser sincera Bueno Es un aparato No sé que le ha pasado aquí Que se me ha rayado un poquito Será haberlo puesto en la estantería No lo sé Arriba Es así Este de aquí Y es una caña Este me encanta Se puede poner Porque hace un poquito de ruidillo Pero en cuanto a pena Le das al power Se enciende Y luego lo pones en el modo slip Por aquí se ve la lucecilla Que está muy bien Porque también te hace un poquito de Como de luz de noche Se conecta sin más a la luz Y luego aquí trae Un pequeño cajoncillo Lo estoy mirando a ver si hay algún mosquito Pues para haberlo puesto esta noche No se ve nada adentro Pero vamos Esta noche desde luego No nos han picado Que no sabéis El papel que me va a hacer esto a mí en casa Y el ahorro también En comprar líquidos Aparatos de los mosquitos Y demás Pero yo no los puedo usar Tiene aquí unas fotitas Como de goma Que tú lo pones Encima de la Se que lo quieras poner Y ya Esto atrás Los mosquitos Se van metiendo Y se acaba con ellos La verdad Que está genial Esto de esto A ver si se calla Y ya comiendo Porque si no Bueno Son dos brownies Rich intense Esperad que lo abra Que le voy a dar un cacho A ver si se calla Y ahora os diré lo que es Porque es que Así no se puede Hacer nada Como a él le gusta muchísimo el chocolate Sabéis Toma Toma Agargo Que chocolate No se ha fiado Ha visto que es chocolate Y ya se ha fiado Bueno pues lo vamos a probar Es un brownie Que es sin gluten Y es más natural Por lo que veo Y es pues Será de proteínas Y será más sano Va a salir por aquí abajo El precio Y los enlaces A todos los productos De los mosquitos Y a todo esto Lo vais a tener En la pesquita de info Lo voy a probar Tiene esta pinticada aquí Que no es mala Me lo he acertado Proximo lo habéis acertado Está muy bueno Y esto ya lo he probado Son bagels Un brioche tipo bagels Aquí lo veis Es que no se pronuncia Bagels Llevaré los dientes Negros de chocolate Verdad Lleva poquita azúcar Proteínas Es uno con cheese de chocolate Este ya lo probad Puedo decir que está riquísimo Porque es un poquito En plan Un pelín saladito Y dulce Ya se le acaba el chocolate Y este que me lo hice De una manera muy rica Pero bueno Vosotras si que os ois De comer carne Lo hacéis Tostadito en la tostadora Es tipo como si fuera un donut Pero un saladito Más saladito Lo cortáis por la mitad Y os podéis hacer una tostada Os podéis hacer Queso con jamón de york Dentro Un poquito de lechuga Y están tiernitos Y están riquísimos Los babies Estos toques Probadlos Que os van a gustar muchísimo Y luego ya para terminar He tirado una horquilla Y ya para terminar Me han metido dos De esto de proteínas En plan batido Que esto no lo sé 33 gramos de proteína 6 0 grasas Que estoy mirando A ver cual me interesa Más probar chocolate Y de vainilla Me apetece más vainilla Como ya he comido Eso de chocolate Son iguales Pero unos de chocolate Y otros de vainilla Y tienen allí Un aporte muy bueno De vitaminas Y de todo Y proteínas Y está súper bien Y 0 grasas Porque queremos más Voy a probarlo Me gustaría más probarlo Fresquito Pero como no me ha dado tiempo Ni a tenerlo en la nevera Ni a lo tenía Ahí en la caja Aún Sabe vainilla natural Está muy bueno Ven lo que pasa Me han metido esto Y luego lo que me pasa Que me gusta Y tengo que seguir repitiendo Con ello Está muy bueno Y supongo que si te lo bebes En plan una mañana Así en plan almuerzo Que te va a quitar Bastante el hambre Y tiene un aporte Interesante De proteínas Para el cuerpo Y energía Como me pasa a mí Con todos los batidos De Procis Entonces nada Dos nuevos batidos De Procis Los aparatos De los mosquitos Muy interesantes Os lo he enseñado Como he podido Porque es que Lo tengo muy mal Muy mal Muy mal Con este niño Es un destructor Me vas a romper Me vas a romper El vellos ¿Qué no te ha gustado El brownie? Se ha comido El primer trozo bien Pero luego he dicho Ya no como más Que si no No puedo darte el vídeo En fin Me he metido Otro trocito Que está tan bueno Aquí lo veis Por si lo queréis mirar Vais a tener El enlace de todo Ya os digo En la cajita de info Un mini vídeo De Procis Porque es que Ha sido urgente Pedir estas cosas Más que nada Por el tema De los mosquitos En casa Un besote Chao